El pequeño Ramosito era un niño juguetón, al cumplir los cinco años le compraron un balón. En el campo de su barrio era todo un campeón, sus amigos le gritaban dale duro y mete gol. Dale Ramón, dale Ramón, chuta más fuerte para ver si mete gol. Dale Ramón, dale Ramón, chuta más fuerte que eres todo un campeón. Ha crecido Ramoncito y ahora le dicen Ramón, juega mucho ese muchacho, ¡qué alegría, qué emoción! Sus jugadas favoritas causan gran admiración y ha fichado en un equipo de primera división. Dale Ramón, dale Ramón, chuta más fuerte para ver si mete gol. Dale Ramón, dale Ramón, chuta más fuerte que eres todo un campeón. ¡Ponte bien la bota, Ramón, ponte bien la bota! El equipo favorito en el que juega Ramón va ganando los partidos, puede ser el campeón. Y Ramón está contento porque toda la afición ha pedido que le incluyan dentro de la selección. Dale Ramón, dale Ramón, chuta más fuerte para ver si mete gol. ¡Hombre, fofó! Como en la tele, había una vez un circo. Había una vez... Un circo que alegraba siempre el corazón. Lleno de color, mundo de ilusión, pleno de alegría y emoción. Había una vez... Un circo que alegraba siempre el corazón. Sin tener jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar, más de una vez el circo. Otro país, otra ciudad, más de una vez el circo. Es magistral, sensacional, más de una vez el circo. Somos felices de conseguir a un niño hacer reír. Había una vez... Había una vez... Un circo que alegraba siempre el corazón. Que alegraba siempre el corazón. Había una vez... Un circo que alegraba siempre el corazón. Lleno de color, mundo de ilusión, reino de alegría y emoción. Había una vez... Había una vez... Un circo que alegraba siempre el corazón. Sin tener jamás al frío o al calor, el circo da siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar, más de una vez el circo. Otro país, otra ciudad, más de una vez el circo. Es magistral, sensacional, más de una vez el circo. Somos felices de conseguir a un niño hacer reír. Había una vez... Un circo que alegraba siempre el corazón. Que alegraba siempre el corazón. Viajar en tren es de lo mejor. Se tira del cordel y se para el tren. El inspector se enfadará y mandará bajar del tren. El inspector se enfadará y mandará bajar del tren. El tren viaja a Francia. Viajar en tren es de lo mejor. Se tira del cordel y se paga el tren. El inspector se enfadará y mandará bajar del tren. El tren viaja a Rusia. El tren viaja a Rusia. Bajar en tren es de lo mejor. El tren vuelve a España. El tren vuelve a España. Y mandará y mandará bajar del tren. El viajar es un placer. Que no suele suceder. En el auto de papa. Nos iremos. Nos iremos a pasear. Vamos de paseo. Tengo un auto feo. Tengo un auto feo. Tengo un auto feo. Pero no me importa. Tengo un auto feo. Tengo un auto feo. El viajar. Tenemos un auto feo. En el autodepa, nos iremos a paz, andamos de paseo, en un auto feo, pero no me importa, porque llevo torta. Y ahora nos preparamos para una carrerita bien, pero que bien deprisa, así que ponemos primera, segunda, tercera, vuelta y lo vamos ya. Este era un niñito chiquitito y barrigón, todos en el barrio le llamaban Gordin Flon. Al cumplir un año este niñito sensación, así mami linda le cantaba esta canción. Mami, dame un par de huevos fritos, mami, yo quiero comer jamón. Si papá come churrascos, yo no quiero el biberón. Mami, dame muchas papas fritas, mami, dame pronto un salpicón. Si papá come churrascos, yo no quiero el biberón. Por tanto comer ese niñito sensación, a los cuatro meses tuvo gran indigestión, pero él insistía en comer como un glotón, y a su mami linda le cantaba esta canción. Mami, dame un par de huevos fritos, mami, yo quiero comer jamón. Si papá come churrascos, yo no quiero el biberón. Mami, dame muchas papas fritas, mami, dame pronto un salpicón. Si papá come churrascos, yo no quiero el biberón. A comer vamos todos a comer, a comer para fuerte crecer. A comer vamos todos a comer, a comer para fuerte crecer. Sopita muy rica con papa y zanahoria, hecha por mi mami y la tía Gloria, mi barriguita llena.